Instituto de Administración Pública del Estado de México IAPEN TV Una ventana a la Administración Pública Mexiquense Buenas tardes, el Instituto de Administración Pública del Estado de México Les da la más que la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario Iniciativas para los Retos del Estado de México 2017-2023 En esta mañana tenemos el gusto de recibir un expositor de gran renombre Él nos acompaña, él es chileno, pero antes de presentarlo y leer la sembranza curricular Me permite presentar a quienes nos acompañan en la mesa Es el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente del IAPEN Está también con nosotros el doctor Juan Carlos Gómez Leito Que es nuestro expositor Nos acompaña el maestro Roberto Rodríguez Reyes, secretario ejecutivo Y la doctora Gabriela Salazar, directora de políticas públicas en este instituto Me permito presentar a nuestro expositor Quien el día de hoy nos hablará del tema de la Administración Pública Y las políticas anticorrupción La experiencia de la Comisión Engel en Chile El doctor Juan Carlos Gómez Leito tiene un postdoctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM Es doctor de Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política Por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, Flaxo También es doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca Posee el grado de Magister Aritum en Historia por la Universidad de Santiago Y otro en Sociología de la Cultura de América Latina Por la Pontificia Universidad Católica de Chile Es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso Dentro de su experiencia laboral destaca Ser profesor de pregrado, posgrado y gestión académica Ha sido director de proyectos de investigación, estudios y consultorías Ha participado en equipos de investigación y consultorías Además de dirigir tesis de licenciatura y posgrado También es miembro del Comité Editorial de diversas revistas académicas Entre sus publicaciones podemos mencionar En 2014, Poderes Constituyentes, Estado y Hegemonía en una Sociedad Neoliberal Chile 1925-2013 Y la Universidad Latinoamericana en la Sociedad Neoliberal 1980-2013 Además de notas académicas e históricas para el estudio de la sociedad civil en América Latina Como compilador, junto con Carlos Moreira y Diego Raus Editaron la obra La Nueva Política en América Latina Rupturas y Continuidades Actualmente se desempeña como profesor, investigador Y coordinador de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad Central de Chile Doctor León Lamas, cordial bienvenida Y cedamos en uso de este micrófono Muchas gracias por su presencia doctor Gómez Leighton Es un honor para el Instituto de Administración Pública Del Estado de México Que usted nos acompaña esta mañana En que hemos iniciado estos seminarios Que son iniciativas para los retos que tiene el Estado de México 2017-2023 Esos retos los tenemos anotados en esta publicación Que me voy a permitir obsequiarle Y algunos de ellos Los voy a mencionar porque seguramente van a animar a la reflexión Comprender la magnitud del problema es el primer reto de ellos No es sencillo Pero un poco Recordando unas notas que estaba escribiendo en la mañana Sobre la resiliencia de la Administración Pública La capacidad que requiere la Administración Pública Para volver a un Estado de normalidad Un Estado de normalidad en el que sí aparece la corrupción Pero no en los niveles en los que estamos hoy observándolos Que son realmente alarmantes No ha mostrado en la Administración Pública Una capacidad suficiente Para volver a esos controles que tenía Y algunos otros de estos Que no voy a mencionar más que de manera genérica Conocer la causa o origen del problema Para ir al fondo Establecer los objetivos deseados Elegir una estrategia Preparar las herramientas Articular un modelo Implementar ese modelo como una política gubernamental Etcétera, etcétera Así de que esto es lo que le obsequio De las preocupaciones que tenemos en esta materia Y que hemos desarrollado Con algunos estudiosos del tema Pero seguramente que la experiencia Que ustedes han tenido En la Comisión Engel en Chile Va a ser de lo más interesante Así de que a los amigos que nos siguen Por Facebook Live Y a quienes están ahora aquí presentes Y a quienes después puedan continuar Con la grabación que haremos de esta sesión Les decimos que va a ser muy interesante Así de que recibamos con un cálido aplauso Al doctor Gómez Leito Bueno, en primer lugar Buenos días a todos y a todas Es un placer estar en esta institución Instituto de Administración Pública del Estado de México Agradecer a las personas que han hecho posible Que yo esté en este momento acá Agradecer a la doctora su atención Y la preocupación por generar un ambiente grato Agradecer su... La revista que usted me acaba de entregar Es porque la he seleccionado inmediatamente La página 29 Porque me va a permitir ahí a iniciar Hacer la introducción Agradecer a todos y a todas las que están aquí presentes Espero tener la posibilidad de conversar con ustedes Sobre el tema que voy a exponer Muchas gracias Vengo hablando del tema de la corrupción Desde la mañana Estuve recién con la gente del poder, de la Contraloría Ahí estuve conversando con ellos Y uno de los elementos que yo les señalaba En primer lugar, para poder entender El tema de la corrupción Es lo que aquí usted dice en el primer punto Por eso lo quería partir destacando Comprender la magnitud del problema Porque creo que Por lo menos en la sociedad chilena La comprensión del tema de la corrupción Es algo nuevo Porque la sociedad chilena Se había caracterizado Durante el último tiempo O antes de estos últimos años De ser una sociedad exenta De corrupción Y así lo señalaban Todos los indicadores Existentes sobre la materia De que Chile era un país Conjuntamente con Uruguay Uno de los países que No tenía niveles de corrupción Destacado O tampoco tenía niveles de corrupción Que le permitiera hablar De una sociedad en corrupción ¿No? Hoy tampoco Luego los niveles de corrupción Estaban presentes Dentro de la parada del Estado Y su administración Habían buenos controles Para esos efectos Y esa imagen De la sociedad chilena Se había proyectado Como una imagen positiva Chile era un país no corrupto ¿No? Frente a otros países De la región Que sí presentaban niveles De corrupción Más alto Sin embargo El tema de la corrupción Ha estado presente En Chile desde siempre O el problema De la corrupción En Chile Ha estado presente Desde siempre Historiadores recientes Han logrado pesquisar Que ya en el mismo momento De la constitución Y formación Del Estado-Nación Allá por el siglo XIX Ya había actos corruptivos Que tenían que ver Con los distintos grupos Que ocupaban el Estado Y que se hacían cargo De la administración Del Estado Y por lo tanto Habían estado silenciados A lo largo de la historia Y nos daban la imagen De que era un país no corrupto Y así Se seguía manteniendo Pero ya Hay una Relativa Se tiende a relativizar La idea de que Chile es un país No corrupto Cuando el dictador Pinochet Fue detenido En Londres Allá por el año 1998 Se planteó Una tesis Que fue bastante Arriesgada En que Pinochet Era un genocida Un criminal Que había hecho Una serie de Tormentos A la sociedad chilena Pero que lo que tenía Frente a cualquier otro Dictador del mundo Era que era Un dictador No corrupto Y se destacaba El hecho de que Pinochet No era corrupto Frente a otros dictadores Que no vamos a nombrar Pero ustedes pueden Imaginar Quien pueden ser A raíz de la detención De Pinochet En Londres Se Comprobó Posteriormente Y a través de las acusaciones Que hizo el juez Garzón ¿Cierto? El español Que Finalmente Pinochet Si era Un dictador Corrupto Y que tenía Enorme suma De dinero Que había sacado Del país Y había depositado En bancos Norteamericanos Bajo nombres falsos Y se hizo Toda una investigación Y se logró Determinar Que Pinochet Si era Un dictador Corrupto Y por lo tanto Se murió No solamente Como un genocida No como un criminal Sino también murió Como un sujeto Corrupto Y que su régimen De gobierno La dictadura militar Que entre Gobernó Entre 1973 Y 1989 Era un régimen Corrupto Pero no solamente Era un régimen Corrupto Por las acciones Que había cometido Augusto Pinochet Sino que Posteriormente Se logró comprobar De que Todos los activos Que el Chile industrial Había construido Entre 1938 Y 1975 Cuando se pone en marcha El modelo neoliberal Las empresas del Estado Habían sido Entregadas A precio Bill A precio Como se dice Precio muy barato Precio huevo Como se acostumbra A decir A grupos Empresarios Que tenían Una sorte de relación Directa Con el dictador Entre ellos El señor Ponce Leroux Que era Yerno Del dictador Y que compró Todas las industrias Que tienen que ver Con la explotación Del salitre Y actualmente Del litio Soquimich Y por lo tanto Eran personas Que habían logrado Obtener Todas estas industrias Que el Estado Y la sociedad chilena Habían constituido A lo largo del periodo Anterior A precios Que eran muy convenientes Y eran todas Por decirlo De alguna manera Compradas De manera corrupta Por lo tanto Se estaba constituyendo En la sociedad chilena A partir de la dictadura Una forma De asociar El gobierno Los empresarios Y el régimen Cierto Y las empresas públicas A sistemas corruptivos Cuando regresa La democracia A partir de 1990 En adelante Da la impresión De que estos fenómenos Iban a desaparecer Y todo lo contrario Los fenómenos Comienzan a darse A salir a la luz pública Se comienzan a dar A conocer Muchos más negocios Corruptos Que se hicieron Durante la dictadura Y por lo tanto Esto ejemplificaba Que vivíamos En una suerte De sociedad corrupta Pero Pero Lo que hay que mencionar También Un elemento central Es que la democracia Trae también La libertad De expresión Y la libertad De comunicación Y la libertad De los medios Para informar En una sociedad En que los medios De comunicación Pueden informar De los actos Que hace el gobierno La posibilidad De que Se den a conocer Actos corruptivos Es más alta Entonces El hecho De que A partir de 1990 Se instalara Un régimen político Con una serie De problemas Que también Van a explicar Los elementos Que voy a señalar Más adelante De casos de corrupción La prensa libre Ya no Sin censura Permitió Conocer Actos corruptivos Del propio gobierno Es decir Es vital Para el combate De la Corrupción Tener Una prensa Libre Ahora El tema central Es cómo Podemos tener Una prensa Que no esté Dominada Por elementos Corruptivos Porque Quien corrompe También domina A la prensa Entonces También hay Cómo ver Cómo Cierto Estamos Diciendo Que no tengamos Una prensa Que no esté Coluida Con los grandes Poderes Que son los Poderes Que corrompen A las sociedades Durante La primera Etapa De los gobiernos Democráticos Que se abren En 1990 Hasta el año 2000 Se van a conocer Algunos hechos De corrupción Que son Atribuidos Al gobierno De De la dictadura Pero ya A finales Del gobierno De Algo mejor dicho En el comienzo Del nuevo siglo Y durante el gobierno De Ricardo Lagos Escobar Presidente de Chile Entre el año 2000 Y 2006 Se descubren Actos de corrupción Que comprometen A ministros De estado Y el caso Más grave Es el Caso Que se conoce Como Modgate Que es El caso Del ministerio De obras Públicas En la cual El ministro Se ve Involucrado En una serie De actos Corruptivos Que tienen Que ver Con los Procesos De licitación De carreteras Y otras obras Públicas De esa naturaleza De manera entonces Que ahí estalla Y se hace Estalla Esa situación Y estalla En otros casos Menores Que se hace La pregunta Se hace Una pregunta Retórica Pero también Una pregunta Política Que tiene que ver La democracia Las democracias Son más corruptas Que los gobiernos Dictatoriales O los gobiernos Autoritarios Se comienza A plantearse La idea De que Como que La democracia Había traído La corrupción ¿Captan? Como una forma De usar La corrupción De forma De oposición Política Al gobierno De turno Entonces Se comienzan A plantear Una serie De casos Como que Todos los actos Son corruptivos Pero más bien Tiene que ver Con una estrategia De querer Denostar Al régimen Democrático Como el elemento Propenso A la corrupción Yo soy De la idea De que la democracia No es que sea Más corrupta Que los regímenes Dictatoriales Lo que quiero decir Es que En una democracia La posibilidad De dar a conocer Los actos corruptos Tiene que ver Directamente Con lo que decía Anteriormente Con la libertad De prensa Con la libertad De informar Sobre actos De corrupción Y digo esto Porque lo que voy a decir Y lo que va a estallar Y lo que va a dar Está en el origen De la Comisión Engels ¿Cierto? Tiene que ver Con una denuncia Que hace Un medio de comunicación Si de esa Medio de comunicación Que es la revista Que pasa No da cuenta Del acto No habríamos Los chilenos Y chilenas No nos habríamos enterado Y por lo tanto No habríamos podido Tipificar A ese acto Como un acto Corruptivo Y dar lugar A toda una serie De posibilidades De controlar Esos tipos de actos En la sociedad chilena Entonces quiero decir Que no es que Las democracias Sean más corruptas Que otras Sino que las democracias Con libertad de expresión Dan lugar A la posibilidad De conocer Mejor Los actos De corrupción Cuando tenemos Una prensa callada Tenemos una prensa Bajo la censura Cuando se censura La prensa En los medios de comunicación Se tiene más posibilidad De ocultar Los actos De corrupción Porque los actos De corrupción Siempre son ilícitos Es decir Son actos Ocultos Que se hacen Debajo de la mesa O cubiertos Es decir Es por naturaleza La corrupción Algo escondido No es que La corrupción Este a la luz pública Si estuviera A la luz pública No sería No tendría La connotación Negativa Que tiene Entonces Por lo tanto Hay que tenerlo presente De aquello Ahora Conjuntamente Con estos actos De corrupción Que se dan A nivel del gobierno Se comienzan a observar Que Que un área Que a mí Particularmente Me interesa En el estudio De la corrupción Que tiene que ver Con el comportamiento Político electoral En Chile En Chile En Chile Las campañas Electorales Que se despliegan A partir de 1990 Hasta el año 2005 Eran campañas Que Se gastaban Cantidades De recursos Enormes Millones Y de millones De dólares Estaban involucrados Detrás de una campaña Ya sea Para senador Diputado O para presidente Y de dónde salían Esos recursos Era la pregunta fundamental La pregunta fundamental Es que Todos los candidatos De todos los partidos Políticos Que competían En esas elecciones Recibían Apoyos De parte de las empresas De los empresarios Y que Cada candidato Se encargaba O había alguien Que operaba Que se encargaba De pasar por toda la empresa Con el sombrero Como se dice A recibir los recursos Que estos Entregaban Para las campañas Y había una política Por parte de los empresarios De redarles plata A todos Como una forma Así Iquitativa Claro Pero no a todos Les daban la misma cantidad De dinero Sino que era Cantidad de dinero Diferenciada Y eso apuntaba También a qué sector Yo quería apoyar Si era empresario De X o Z Apoyaba con más a uno Y apoyaba con menos a otro Pero a todos les daban O sea La política En Chile Era financiada Por el empresariado Y no era financiada Por la ciudadanía ¿Por qué no era financiada Por la ciudadanía? Porque la política Hasta ese momento No tenía financiamiento público Es decir Había una resistencia Bastante fuerte Por parte También de los ciudadanos A que la política Fuera Financiada Con recursos Del Estado Es decir Con recursos De todos los chilenos Y por lo tanto Si yo Como sociedad Yo como comunidad Quiero ser parte De una comunidad Que se evite De que existan sectores Que tengan Algún grado de injerencia En la actividad política Tengo también Que aceptar Como ciudadana O ciudadanos Que yo pueda También contribuir A aquellos Que quiero apoyar Pero si lo hace El Estado Y establece Regulaciones Sobre ese sistema Puede ser mejor Porque el Estado Tiene mayor capacidad De control Se supone Para evitar Abusos En ese sentido Pero hasta el año 2005 No había No había ningún control De los gastos electorales Por parte De las distintas campañas Se establece ahí Un acuerdo Entre la derecha Y el gobierno De Ricardo Lago En el 2005 Hacer una serie De reformas Y en las cuales Esas reformas Contribuyen A establecer Un gasto Específico En las campañas Electorales Es decir Si las campañas Electorales Voy a poner Un número imaginario No podían pasar De 10 millones De pesos Para gastar En cada una De ellas Entonces cada uno Y cada uno Eso tenía que rendirlo Frente al servicio Electoral El CERVEL Como se conoce En Chile A lo que es ustedes Acá El INE El Instituto Nacional Electoral El CERVEL Tenía que controlarlo Y cada gasto Que se Llevar a cabo Tenía que ser Justificado Justificado Con debidas Boletas Y papeles Que digan Que gasté La plata En tal cosa Y quiénes eran A su vez Los contribuyentes De esa campaña Y se estableció Aquello Pero también En el año A finales del año 2014 Se descubre Que En Chile Siempre se dice Que se hace La norma Y se busca Inmediatamente La posibilidad De Faltar A la norma Buscar El recurso Y la trampa ¿Cierto? Trampa Recurso Y trampa Inmediatamente ¿Cierto? La norma Bueno ¿Y qué Los descubrieron? Descubrieron Que a través De un mecanismo Que era Otorgar Boletas Que se Les llamó Boletas De honorario Políticamente Falsa Ideológicamente Falsa Personas Podían dar Boletas Para justificar Gastos Electorales Y por lo tanto Incrementar El monto De dinero Que se Tenía Permitido Entonces Yo tenía Cien Me gastaba Los cien Y decía Bueno ¿Dónde saco Más plato? Pido A mi secretaria Que me dé Una boleta Por X Acto A mi chofer Que me dé Una boleta A mi hijo Que me dé Una boleta A mi A quien sea Que le diera Una boleta Para que Justificara Un gasto Que había Una empresa O un empresario O una persona Dispuesta a colocar Los 10 o 15 millones Que le faltaba Para el proceso O sea Que ahí había Ya un dolo Había una falta Y varios diputados Y senadores De la república Fueron descubiertos En ese dolo Con lo cual Hacía que Ellos estuvieran Engañando Y obteniendo Recursos Por sobre El resto De los competidores ¿No? Otro acto De corrupción Que se presentó Fue La famosa Ley de Pesca Que existe En Chile Que fue discutida Durante el gobierno Del señor Piñera Que El periodo De 2010 Al 14 En la cual Se actuó El mar De Chile Y su recurso Fue entregado Para su explotación Me refiero A siete familias A siete grandes empresarios Familiares Que existen en Chile Para la explotación Del recurso marítimo A través de La pesca De arrastre Bueno Eso no sería problema Si lo hicieran Con cierto Cuidado Pero no lo hacen Sino que están Desbastando El mar Pero Para lograr Hacer aprobar Esa ley Se sobornó A los diputados Y senadores De la república Es decir Las empresas Pesqueras Pagaron Para que los diputados Y senadores Votaran a favor De la enmienda De la entrega A estas Y por lo tanto Hoy día Esa ley Está en contradicha Porque se está planteando La posibilidad De anularla O cambiarla Porque es una ley Comprada Por los empresarios Pesqueros Y hay un senador Jaime Orpiz Que está procesado Por haber recibido Ingentes Tenía un sueldo paralelo Todos los meses Le pagaba A la empresa pesquera Para que pudiera Votar a favor De esta empresa Y así Otros diputados Y otros senadores Se fueron descubriendo De que hacían Exactamente lo mismo Es decir Esta situación Iba a ser tal Que la empresa Y política Las empresas Estaban gobernando Y legislando En la sociedad chilena No es que Fuera no hecho puntual Sino que leyes centrales Fundamentales Tenían que ver Con la actitud De la empresa Frente a esto Y al mismo tiempo Se descubre Que El yerno El ex-yerno De Pinochet Porque ya se había Separado De la hija de Pinochet El señor José Ponce De Leroux Había ¿Cierto? Financiado Todas las campañas Electorales De los partidos De la concertación O de la nueva mayoría Es con excepción Del partido comunista Que no estaba En ninguna de esas dos No estaba Durante la época De la concertación Y tampoco recibió Durante recursos Durante la época De la nueva mayoría ¿Cuál es el dato? El dato ético Si ustedes quieren acá Tiene que ver Con que Ponce Leroux Era lleno de Pinochet Y que había adquirido Todas las empresas De Soquimich Todas las empresas Que tienen que ver Con el salitre Y con el litio Ha casi regalado Se había Había obtenido Como botín de guerra Si ustedes quieren Después del golpe militar Del año 73 Y por lo tanto Él con el litio Gana Enormes cantidad De dinero Porque ustedes saben Que el mineral Del futuro Es el litio Y hoy día Tiene una gran Chile es un país Productor de litio Por excelencia Y él financiaba todo Entonces ¿Qué es lo que provocó esto? Provocó Una suerte de crisis De la política en Chile Provocó una desconfianza Hacia los políticos Provocó una desconfianza Con la presidenta Y peor todavía Con la presidenta Y ahora voy a referirme A la presidenta La presidenta Que había obtenido Una popularidad Muy alta Al interior del gobierno Que había logrado Triunfar ¿Cierto? Con mucha aceptación En las elecciones Del año 14 Que derrota A la derecha Ella es Una persona Que es Soltera O divorciada O está separada No tiene marido No tiene un compañero Y por lo tanto En Chile existe La figura De la primera dama O el primer dama Si ustedes quieren Para decirlo de alguna forma Y tenía que nombrar A una A la persona Que tenía que hacerse cargo De las actividades Que hace tradicionalmente De la primera dama En una sociedad Tremendamente Patriarcal Como la chilena ¿Cierto? Había que nombrar Alguna persona Bueno y ella Nombró a su hijo Sebastián Dávalo Que es su hijo Mayor De uno de sus matrimonios Lo nombra como Encargado De El área Cultural De gestión cultural De la primera dama O de la presidencia Bueno eso no sería malo Sebastián estaba casado Con Sebastián Dávalo Estaba casado Con una Con una señora Que se llama Natalia Campañón Natalia Campañón Y él Son cientistas políticos Dos Ligados al partido socialista Y por ende Cierto También ligado A la familia presidencial Y Se pone al tapete Ah Perdón Para explicar La señora Sebastián Establece una Empresa consultora De gestión Y de Inmobiliaria Etcétera Con otro señor Que el señor Con otro En este momento Se me escapa el nombre Pero el punto es que Establecen esta comisión Esta asociación Y Hacen sus negocios Como cualquier otra De estas situaciones Pero La revista Que pasa Que es una revista Ligada A un grupo También de derecha Pero una revista Que da a conocer El siguiente negocio Y dan a conocer Un negocio Que Que es muy Grave Para la sociedad chilena Por el No tanto por el negocio mismo Sino por lo que implicaba Lo que La corrupción No solamente Es cuando yo compro algo Y me dan algo A cambio Y yo me hago Ríquido Rico Ilícitamente O adquiero Bienes En forma ilícita Sino también Como uso El tráfico de influencias El tráfico de influencias Es un tema Dentro de la corrupción ¿Cierto? Como yo puedo gestionar Apoyando metal O calcosa Como era una empresa De inmobiliaria Trató de comprar Unos terrenos Que había En la zona De una comuna Al sur de Santiago En la región De O'Higgins Que se llama Machalí Y en esa zona Había unos terrenos Que quería comprarlo Y por lo tanto Hicieron todo Un entuerto Porque eso era Un enredo En la cual El síntico De propiedades Cambió El terreno Del plano regulador Para hacer terreno Agrícola A terreno industrial Etcétera Y estos terrenos Tenían un precio Más o menos De 6.500 millones De pesos Chilenos 6.500 millones De pesos Que eran como 10 millones de dólares La empresa Que tenía Natalia Compañón Y su socio No tenían Ese recurso Para hacerlo Y por lo tanto Requerían Comprarlo O mejor dicho Perdón Tenían que Para comprar Esos terrenos Tenían que Pedir un préstamo Bancario Pedirse 6.500 millones De pesos No es poca cosa A nadie Le prestan Así fácilmente Voy al banco Y pido 10 millones De dólares Así présteme No porque yo Tengo un negocio Que va a ir bien Así que Se lo devuelvo No Se requiere Una serie De rigurosidades ¿Cierto? En términos De De Respaldos Quienes son Cuáles son Lo que tiene La empresa Etcétera Y la empresa Solamente Lo único Que tenía La empresa Era que La Dueña De la empresa Era la nuera De la presidenta Y se lo pide Y se lo pide El préstamo Lo pide Al banco De Chile Y el banco De Chile Es el banco Del cual Es dueño El hombre Más poderoso Del país Que es Andrónico Luzic Que es Que tiene Múltiples Múltiples Diríamos Negocios Y Sin mayor Respaldo Él autoriza Él Andrónico Luzic Autoriza El préstamo De 6.500 Millones De Pesos A una empresa Totalmente Débil Que no tenía Ningún respaldo Es como que Si yo Voy a pedirle A A Carlos Slim Que me preste 10 millones Y digo Mira tengo una Empresita Y se lo prestaron El negocio Era que Vendían El terreno El terreno Lo vendían Por 9.000 Millones De pesos Devolvían El préstamo En un solo Pago De 6.500 Más 500.000 Pesos Que había pedido De ganancia Y Campañón Y su Empresa Ganaban 2.500 Millones De pesos Eso fue Denunciado Por la revista Que pasa Y denunciado Como Un acto De Tráfico De influencia Porque A nadie A ningún Chileno O chilena Le pueden Prestar Dinero De esa Naturaleza Por ser Solamente Juanito Pérez En este caso Era Natalia Compañón Que aparte De ser Cientista Político Aparte De tener Esa Empresita No tenía Más que Ser Casada Con el Hijo De La Presidante Es la Única Explicación Lógica Que se puede Encontrar Para un Acto De esa Naturaleza Bueno Esto dio Lugar A una Reprobación Generalizada En la Sociedad Chilena Conjuntamente Con los Otros Casos El caso Cabal El caso Como se Conoció El caso Cabal El caso De De las Empresas Penta Que habían Financiado A los Diputados Y senadores De la UDI El caso Del Diputado Rossi Que había Extorsionado A personas Para entregar Boletas Falsas Etcétera Creó Una Conmoción Política En Chile Entonces Que es lo Que se Ocurre Que la Presidenta Decide Formar La Comisión Engel La Comisión Engel Es una Comisión De Hombres Y Mujeres Provo Que son Convocados Bajo la Figura De un Académico De la Universidad De Chile Que es Eduardo Engel Para que Él Cierto Con este Grupo De Personajes Pueda Encontrar Las Medidas Adecuadas Para enfrentar La Corrupción Política Y En A los Nueve Meses De Nueve Diez Meses De Funcionamiento Nacen Entonces Las Medidas Contra La Corrupción Que Establece El Consejo De Presidencial Contra Conflicto De Interés Que es Lo que Los Veinte y tantos Minutos Que me quedan No, En realidad Quince Minutos Establecen Varios Capítulos Cuáles son Los voy a nombrar Los temas Y quiero Concentrarme En Dos O Tres Primero Los temas Que aborda La Comisión Son Prevención De la Corrupción Probidad Y Fortalecimiento De los Municipios Se define Como elemento Central Y punto De partida Para La Compate De la Corrupción El Municipio El Municipio Donde De acuerdo A distintos Estudios Que se han Realizado También Por Por ejemplo Por el Cientista Político Alfredo Rehden Y Otro Demuestran Que los Municipios Son los Más Propensos A Tener Problemas De Corrupción Contesta A Los Funcionarios Públicos O Los Funcionarios Municipales Directamente Ligados Con Proveedores De Distintas Actividades Del Municipio Como puede ser Aseo Y otras Cosas ¿No? También Se plantea El sistema De Reforma A La Alta Dirección Pública Se Establecen Menos Mecanismos Para La Compra Y Venta De Compras Públicas Concesiones Y Gastos De Defensa ¿Por qué? Porque Las Empresas Dos Empresas No, Mejor De hecho Dos Reparticiones Estatales Se han visto En vueltas En casos De Corrupción Que Hoy Día Es Los Carabineros De Chile La Policía Que Se Conoce Como El Caso Paco Gates Gate En La Cierto Se Los Oficiales Habían Creado Una Red Interna Para Depositarse Dinero Excedente Que Quedaban De Procesos De Compra O De Otras Situaciones Y Hoy Día Cierto Ya Van Cerca De 25 Mil Millones De Pesos En La Cual Los Carabineros De Chile Los Que Tienen Que Tener El Cuidado Del Orden Público De La Sociedad Chilena Han Defraudado Al Fisco En Esa Cantilla De Dinero Con Lo Cual Hoy Día Hay Toda Una Situación De Que Hay Que Controlar Eso Pero No Solamente Los Carabineros Que Siempre Gozaban De Muy Buena Magen Pública Sino Que El Ejército Comprar Vender Productos Bélicos Se han Beneficiado Los Generales Y Cuerpos Intermedio Del Ejército El Único Parece Que También Es Curioso Porque El Único Que Nos Ha Visto En Este Tipo De Cosas Es La Marina Por Algo Tiene Algo Que Ver Que La Marina Hace Cargo De La Guerra Contra El Narco Algo Tiene Los Marinos Que Son Más Pro Tal Vez Habrá Que Investigarlo Fier Digo Yo Hay Que Meter Las Manos Al Fuego Con Nadie Y Luego De Una Serie Otras Cosas Que Al Tiempo Me Queda Corto Pero Donde Pusieron El Acento Principalmente La Comisión En Lo Que Son Los Elementos De La Política Propiamente Tal El Recuerdo De Financiamiento De La Política Entonces Que Hoy Día Ha Corrido Que Hoy Día Establecieron Límites Tan Estrictos Para La Política Que La Política Ha Perdido Financiamiento Hoy Día Hay Nadie Que Quiere Financiar A La Política Porque Todos Son Vistos Como Sospechosos De Algo Y Las Formas Para Financiarla Lleva A cabo Que Ha Creado Y Es Una De Las Consecuencias Que Yo Observo Que Hoy Día La Política Ha Perdido Cierta Centralidad En El Que Hacer De Los Chilenos Y Chilenas Porque No Hay Información La Política Requiere Las Campañas Electorales Requieren Información La Gente Necesita Ser Informada A Través De Algún Mecanismo Pero Hoy Día Ya Ni Siquiera Se Puede Usar El Cartel O Los Afiches En Las Calles Ustedes Van A Santiago Y La En Santiago O La Ciudades Limpia De Propaganda Política Se Crearon Sectores Específicos Donde Se Podía Colocar La Propaganda Pero Esos Sectores Que Se Crearon O Que Se Establecieron Son Lugares Por Donde No Transita El Gran Público O No Pasa La Ciudadanía Y Por Lo Tanto Tampoco Se Informan Entonces Hay Una Serie De Más Que Crear Condiciones De Contención De La Corrupción Política Electoral Lo Que Creó Prohibiciones Que Hace Que La Política Sea Afectada A Un Nivel De La Información Y Más Aún Cuando Hoy Día Cierto La Gran Cantidad De Personas Nuevas Que Está Postulando A La Política Requiere Ser Conocida Porque No Todos Tienen Capacidad Los Diputados Candidatos A Diputados A Senadores O A Consejeros Regionales Pueden Llegar A La Televisión Para Ser Visto Entonces Hay Una Ausencia De Información Y Eso Ha Contribuido A Un Hecho Que También Es Importante Y Interesante Resaltar Que No Hay Interés Por La Política Por Lo Tanto Hoy Día Se Piensa Que Más Del 60% De La Población No Va A Votar A Las Elecciones Presidenciales Y Eso Es Muy Alto Porque Ya Solamente Votó El 32% O 33% De la Población O sea Los Alcaldes En Chile Fueron Elegidos Con Votaciones Pagras Y Antes Era Obligatorio Y Además Que Se Cambió El Voto A ver Aquí Hay Un Dato Interesante En Chile Existía Desde El 90 Cuando Comienza Esta Forma Democrática Actual Hasta El 2012 Existía El Voto El Voto Obligatorio Pero Que Era Acompañado Con La Incripción Electoral Voluntaria Es decir Los Jóvenes Que Cumplían 18 Años Tenían La Primera Decisión Política Que Tomar Era Me Incribo O No Me Incribo En Los Registros Electorales Si Se Incribían Los Registros Electorales El Joven Tenía La Obligación De Votar Si No No Le Pasaba Nada No lo hacían. Se cambió la norma. ¿Por qué? Porque hubo también una fuerte campaña dentro de los 90 y la primera década del 10 del siglo XXI, una fuerte campaña de sectores que pedían que el voto fuera voluntario, que votar obligadamente era una imposición autoritaria. Por lo tanto, no queríamos tener imposiciones autoritarias y el voto tenía que ser una decisión libre si quería votar o no votar. Bueno, cambiaron la norma y establecimos entonces en Chile ahora la inscripción automática y el voto voluntario. Pero en vez de corregir la posibilidad de que la gente fuera a votar, todos los que estaban inscritos se sintieron liberados de la obligación de votar. Por lo tanto, en la primera elección que se hace con esta nueva norma, aumenta la abstención en dos millones de personas. Se disminuye el número de votantes en dos millones. O sea, habían dos millones de sujetos que estaban o sujetas totalmente atrapadas en esa ley y cuando sintieron que le daban la libertad, no fueron a votar, por supuesto. Porque se liberaron de esa situación. Y ahora, eso que es lo que es la última elección de un universo de 14 millones de electores, votaron 9 millones. Es decir, perdón, no votaron 9 millones, 5 millones de votantes. Y se espera que para esta elección, dado el descrédito que produjo todos estos casos de corrupción que yo les he comentado, sea menor. Y que esta medida que ha instalado la Comisión Engels en esta materia, voy a ser estricto, solamente en la materia de fortalecimiento de la democracia, no la ha contribuido porque más bien ha contribuido a la desinformación de la gente, a la despolitización de la ciudadanía. Porque la gente necesita tener información política, aunque sea mirando un cartel, aunque sea mirando un eslogan, aunque sea sabiendo de que hay un señor que se llama tanto, tanto, una señora que se llama tanto y tanto, que va postulando a un cargo de X. Necesita. Si nosotros le restamos eso, vamos a terminar manejando sola la información a nivel de las personas que están ligadas a los partidos políticos. Ahora, pensemos que los partidos políticos en Chile tienen un desprestigio total. Menos del 5%, alrededor del 5% de las naciones exageradas. El 5% cree en los partidos políticos. El 95% restante no cree en los partidos políticos. Ese es el nivel de aceptación de los partidos. Esta ley también estableció la re-inscripción de los partidos políticos. Teníamos partidos que tenían, según el padrón de inscripción, 300, 400 mil inscritos como partidos. Y cuando se tuvieron que hacer la re-inscripción, apenas alcanzaron a llegar a los 120. Es decir, había una cantidad de inscritos, inflados, eran todos zombies, como se puede decir, cierto que eran, no existían en la realidad. Entonces, eso también es una forma de fraude. Porque el fraude y la corrupción no es solamente el intercambio de dinero, sino también hay otras formas de corrupción política que tienen que ver como yo cambio o modifico la información necesaria. Y los partidos tuvieron que hacer esfuerzos gigantescos para llegar a inscribir, que era lo mínimo que se les solicitaban a 35 mil personas para inscribirse en los partidos. Y eso no lo lograban. Tuvieron que hacer campañas, pero salir a la calle, casi alaciar a la gente para que se fueran a inscribir en los partidos. Porque la gente no los quiere los partidos. Entonces, hay una total apatía política en la sociedad chilena que, en esta medida, no han logrado modificar. ¿Por qué? Y con esto termino, para que no se me pongan nerviosos acá, mi amigo. Porque, y volviendo a la primera pregunta de la trascendencia que está en lo que ustedes están elaborando, de la trascendencia y de la importancia de la corrupción, que había otro punto, conocer, dice, conocer la causa u origen del problema e ir a fondo. Yo tengo la impresión de que, y esto lo voy a referir solo para el caso chileno, la corrupción en Chile tiene que ver con el tipo de sociedad que nosotros hemos construido en los últimos 40 años. La sociedad neoliberal, que es la sociedad que resulta, después de las transformaciones estructurales que lleva a cabo el régimen militar o la dictadura militar a partir del 75 en adelante, emerge una sociedad. Esta sociedad está embuida en un principio fundamental, el principio de la competitividad. El principio que anima, ¿cierto?, a la sociedad neoliberal es cómo yo maximizo mis utilidades. Es el elemento central del neoliberalismo, maximizar las utilidades. Yo soy un sujeto racional en la medida que yo calculo cuáles son las mejores estrategias para que yo pueda mejorar mis condiciones. Esa es la máxima del neoliberalismo. Y eso supone competitividad. Voy a competir. Entonces, voy a hacer que la sociedad compita. Y para que la sociedad compita yo tengo que destruir todos los lazos que permiten la colaboración, porque esta es una competencia individual. Las sociedades neoliberales son sociedades individualistas. Y como son sociedades individualistas, son sociedades egoístas. Y por lo tanto, van a competir sujetos, individuos. Entonces, competimos por todo. Uno de los elementos fundamentales de la sociedad neoliberal es ganar. Ganar. Entonces, cuando el sujeto o la sujeta de esta sociedad, de este individuo, están sometidos a esta norma, a esta idea, a este principio ordenador de la sociedad, que es ganar, yo voy a ganar a toda costa. Y voy a usar todos los mecanismos posibles que tenga para ganar. Sean estos lícitos o ilícitos. Si tengo que hacer X cosas para poder ganar, lo voy a hacer. Cuando estos diputados y senadores que se ven envueltos en esta situación, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban recibiendo, estaban solicitando dinero, no necesariamente, en algunos casos sí, para enriquecerse ellos mismos, sino para poder ganar. Porque la posibilidad de perder el control, perder el poder político, poder la capacidad de poder influir, etc. Era perder. Y salir de perder. Las sociedades neoliberales son sociedades tremendamente castigadoras con los perdedores. No se preocupan por los perdedores. Por eso son sociedades que tampoco se preocupan por los pobres. Porque los pobres son perdedores. Los pobres nacieron perdiendo y ¿para qué los vamos a preocupar por ellos? Y total, da lo mismo. Tenemos que potenciar. Y por eso, fíjense ustedes que la creación de colegios de talento, como los colegios bicentenarios que el presidente Piñera fomentó, tiene que ver con eso. ¿Qué hicieron? Tomaron a todos los chicos mejores de cada uno de los colegios de existente y los concentraron en un solo colegio porque en eso van a tener los mejores, los que van a ser ganadores. El resto que está en él no me interesa porque son perdedores. En una sociedad así, la posibilidad de que exista corrupción es mayor. Es más alta. Tengo todos los incentivos para fomentar la corrupción. Porque tengo que ganar de lugar. Entonces, en ese sentido, si tengo que... Fíjense ustedes que... Y voy a colocar un tema que es bien delicado. Pero nosotros ganamos por primera vez la Copa América en Chile. Y después la volvimos a ganar en Estados Unidos. Desgraciadamente tuvimos que golear a México. Pero ganamos. Pero fíjense ustedes que el presidente... Esto es lo que quiero decir. Ganamos la Copa. En Chile está todo el mundo feliz porque ganamos la Copa América. Y voy a referirle a que ganamos en Chile. Pero el presidente de la Federación de Fútbol, en ese momento que ganamos, está preso en Miami por haber sido parte de una red de corrupción que había a nivel del fútbol latinoamericano. Entonces uno puede perfectamente pensar, bueno, la ganamos jugando bien o la ganamos porque la compramos. Es decir, ese es el nivel que puede llevar a una sociedad de la competencia. Es decir, podemos ganar pero podemos perder inmediatamente porque puede comprobarse de que lo que se ganó se hizo sobre la base de algún turbio negocio con beneficio simbólico. Porque ganar una Copa de Fútbol es un beneficio simbólico. Pero también lleva una serie de negocios internos. O sea, todo lo que tenga que ver con lo que es las transmisiones deportivas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es necesario, cuando uno toca estos temas de la corrupción, tratar de empezar a investigar cuáles son las causas profundas que existen. Con por qué en una sociedad se da más fuerte la corrupción que en otra. Mire, yo he conversado con mucha gente de Venezuela y Venezuela hoy día aparece también acusada como un régimen tremendamente corrupto. Y tienen, los venezolanos tienen problemas de corrupción. Y la pregunta es por qué en un régimen como ese, que tiene una orientación, tiene tal vez una ética distinta y que procura construir algo distinto, la gente se somete a procesos de corrupción igual los funcionarios públicos. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Es que tenemos que asegurarnos nuestro porvenir. Porque si nos cae esto, perdemos. ¿Captan? Entonces, ese elemento tiene que ver con el sujeto que está constituido, ¿cierto? En la idea de que yo tengo que asegurarme mi bienestar individual porque así yo puedo ser triunfador en esta sociedad. Entonces, cuando uno analiza el tema de la corrupción en todos esos niveles, uno tiene que comenzar a preguntarse en qué medida estamos educando a nuestros niños y niñas para que no sean el día de mañana propensos de vivir la corrupción. Y fíjense ustedes que una de las reformas más discutidas que se han hecho en la educación es la creación del sistema educativo por competencias. Ustedes lo conocen. Aquí en México hay toda una discusión sobre eso. Bueno, ¿y qué es lo que es el sistema de competencia? Enseñar a competir. Es hacer resaltar cuáles son las competencias, facultades que nosotros tenemos para destacarnos frente al resto. Todas las empresas actuales están organizadas bajo la idea de destacar al mejor empleado. Entonces van a alguna empresa a hacer toda esta X o Z y van a encontrarle la figura de un señor o una señorita en una foto empleado del mes. ¿Y eso por qué? Entonces, ¿qué le están diciendo? Todos los que están debajo de ese señor que no son empleados del mes es porque no son competitivos o no son lo suficiente buenos para estar ahí. Entonces, ahí también son criterios de la empresa de recursos humanos que distinguen este ha ganado todas estas veces entonces este se queda, este se va selección de personas en base a competencia y de competitividad. Entonces, esos son elementos profundos que están en la sociedad que a veces nosotros no nos damos cuenta y lo estamos reproduciendo todos los días. Y esta de la competencia tiene que ver con el tema del tipo de sociedad que somos una sociedad de rendimiento siempre queremos tener mucho rendimiento. O sea, el tipo de sociedad hoy día es la sociedad de rendimiento. Entonces, rinda, rinda, rinda. ¿Para qué? Para que usted gane, para que usted gane, para que usted gane. Entonces, nada de solidaridad. Uno de los elementos fundamentales para terminar con la corrupción es fomentar la solidaridad. Y no, por favor, esto que se llama el amiguismo o la solidaridad mal entendida cuando yo no denuncio a una persona que le está yendo bien porque sabemos que está haciendo algo mal pero está bien, pero no denuncio porque tal vez a mí me va a tocar también en alguna pasada. Entonces, no lo denuncio. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, eso va creando redes de silencios al interior de los espacios laborales y no solamente del espacio de la administración pública porque el problema de la corrupción es un problema que está inserto en la sociedad. Yo hoy día en la mañana señalaba que el tema de la corrupción no es que algo desde afuera, externo, llegue o caiga o sino que hay otros agentes que no sé por dónde aparecen y vienen a corromper. No, la corrupción es un fenómeno que está moviéndose, se está emergiendo desde la propia sociedad y no es que sea externa. Es nuestra sociedad la que es corrupta. Y así yo lo planteo. La sociedad chilena es una sociedad que tiene fuertes niveles de corrupción y mientras no cambie o no modifique su forma de pensar la biografía de los sujetos que no sea solo ganar, ganar y ganar no vamos a poder frenar la corrupción. Gracias. Sin duda muy interesante todo este repaso que nos es de alguna manera familiar el doctor Gómez Leito. Lamentablemente nos es familiar. Estaba recordando hace un momento un libro que escribió el doctor Jorge Hernández historiador sobre Porfirio Díaz y se llama el libro así Porfirio Díaz Empresario y Dictador y cuenta algo que poco ha trascendido a la historia moderna de México de ese dictador como pareciera el abuelito de los corruptos de hoy porque este juntaba precisamente los negocios que promovían desde la presidencia dictatorial y entonces construye los ferrocarriles pero en todas las compañías que construyen los ferrocarriles estaba o su hijo estaba su yerno y en las compañías que venían de Francia para traer los explosivos pasaba lo mismo bueno la compañía del desagüe fue el escándalo la compañía del desagüe del Bahía de México él se puso como presidente del consejo de administración de esa compañía pero llegó la revolución mexicana y todo lo que había acumulado pues ahí se perdió vivió en Francia luego muchos años él y su familia porque había sido tan hábil que compró bonos de deuda pública de varios países con los que se mantuvo pues cambiando esos bonos cada mes según necesitaba así es que nos era algo familiar pero en efecto el fondo del tema y lo quiero felicitar porque usted lo expresó con una gran claridad es ese sistema de acumulación de la riqueza a la que nos lleva el neoliberalismo y un sistema de acumulación de la riqueza en donde pues tiene más poder el que tiene más dinero más riqueza más bienes y eso pues es lo que tiene ahogados a los países en el crecimiento económico por la gran concentración de la riqueza así es que esta forma de concluir con esa gran claridad de lo que nos expuso pues nos deja precisamente hasta esto de las redes de silencio que resulta muy interesante el concepto yo quiero expresarle nuestro agradecimiento ya no tenemos tiempo para preguntas porque seguramente que hay preguntas pero luego nos dejará su correo electrónico para que si alguien tiene alguna pregunta que quiera formularle le escriban porque va a ir en este momento a Radio Mexiquense el doctor nos va a hacer favor aceptó una entrevista en Radio Mexiquense así de que brindemosle un cálido aplauso y nos despedimos también de los amigos del ministro de la República Gracias a ustedes Gracias a todos y disculpen por la extensa de la Gracias a ustedes